Después del party me meto por un clandestino Con un pote de vino, a quemar paredes fino El sistema, si le llega la careta, te movimos Si en verdad no somos, no digas que fuimos Tengo un par de panas que son asesinos chukis Que le dan los mismos que los suba a Tolentino, bro Los menores fiebre en el party tirando tiro Roncarlo, vendierlo, desmantelan, ay, mimo A usted me lo depure, yo no me desepare Voy a meter agua hasta que salga el sol En la calle cilindraje se hizo droga y alcohol Y noche de terror, noche de terror, noche de terror Cuya duda es lo contrario, que te freno en un motor Que el pana que te vendió, estoy mismo en torre de Dolly Noche de terror, noche de terror, noche de terror Noche de terror, noche de terror Y eso es pepere, 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 pepere La vaina que me pasa es loco, tú sabes que eso es puré Yo frené pa' tu bloque y en vivo los cartes de puré Y pa' no cacharte, mamá, juego contigo, yo me curé Me llegó una vaina nueva y los que somos tácticos A las adicadas soy fanático Oye, 420, que me dicen los fanáticos Ya no te vi las fotos porque es que tú causas pánico Con todos esos metales, con todas esas vainas de plástico Y más que estamos claros que en tu coro hay par de sádicos Pepere, 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 pepere Es que el malanteo es ser orgánico Un bobo detenerme cada vez que yo ando en vía No ronco ni confío como la vieja decía Griffey pasa a buscar eso en macarrería Y cada vez que se la doy me la da pa' atrás vacía La suerte que el loco es policía Que no hay bobo ni cofradía Te dije que yo y yo ando en vía Y eso es Y eso es Pepere, 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 pepere Pepere, 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 pepere Pepere, 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 pepere A usted me lo depuré, yo no me desepere Pepere, 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 pepere Pepere, pepere, pepere Pepere, 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 pepere Pepere, pepere, pepere A usted me lo depuré, yo no me desepere Voy a perder agua hasta que salga el sol En la calle cilindrae se usa droga y alcohol Y noche de terror, noche de terror Cuidate de lo contrario que te freno en un motor Que el pana que te vendió a ti mismo en torre de Dolly Noche de terror, noche de terror Pepere, 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 pepere El sistema, tú sabes Ando aquí con Ángel B Osea Music Persiguiendo el papel 420, una sola, una sola Una sola reto a los tigres míos Todos los cantilleros míos Todas las mamías chulas mías Saben que yo lo queo con la vuelta Andamos prendidos en la calle Los barrios damos al diablo El softball DJ es más DJ 420 DJ mío personal La tenemos prendida El caro es tú Mi mona Va, va, va